Pupurrí, rico sabroso tropical, vamos a ver, rico sabroso, es el estilo de sabor de la cumbia tropical, vámonos bailando, el rico sabroso, vamos a ver Hey, el rico, hey Es cumbia Este es para todas las flotas del sureste mexicano, cumbia, cumbia bonita Ahí la llevas, primo, ahí la llevas, ahora Jalala, jalala Es un blujote de Tabasco Esa morena que tuve sanguí, esa morena que tuve sanguí, bailando con su ritmo y suavidad, bailando con mucho ritmo y sabor, yo la conocí ayer, yo la conocí ayer Esa morena 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 Es el bucurrí para todas las flores del sureste mexicano La gente que sigue la música de Super Rato Muchacha a mí no me digas que me traes todito loco Muchacha a mí no me digas que me traes todito loco Si cayó la palma de gogo Muchacha a mí no me digas que me traes todito loco Si cayó la palma de gogo Si cayó la palma de gogo Muchacha a mí no me digas que me traes todito loco ¡Vámonos bailando! ¡Vámonos bailando! ¡Vámonos bailando! ¡Suave! ¡Go, go, go! ¡So! ¡El acordeón! ¡Vámonos bailando! ¡Oyelo! ¡Rijo! Y ese es el estilo Con mi gobierno para toda la fruta Hasta los Estados Unidos ¡Muy bien! ¡Vamos y volvemos! El ritmo y el sábado tropical Que amones a los bailes, mi gente ¡Rico! ¡Vamos ahí! ¡Dale, dale! ¡Vamos a ver! ¡Hala que sube, hala que sube! ¡Rico! ¡Yo, todo se fue! ¡Monito como un rico para todo el solense mexicano! ¡Toniberellara! ¡Vaya!